Mar, vaya para Marcos, Evangelio según San Marcos Mire, ahí comenzó la liberación, exactamente ahí, en ese lugar Evangelio según San Marcos Vaya para Marcos, capítulo 2, yo creo, Marcos Mire, acá está, no, 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 uno, dos, ahí está Acá está, capítulo 1, verso 21 Dice, el hombre que tenía un espíritu inmundo Dice, y entraron a Capernaum y los días de reposo Entrando en la sinagoga enseñaba Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Cuando dice que les enseñaba con autoridad es porque había la demostración del poder de Dios Para sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados Él hablaba con autoridad como no la tenían los escribas Porque los escribas aprendían o se aprendían de memoria la Biblia Y hablaban de la Biblia o de los escritos, de los rollos del Señor Pero lo hacían como si fueran unos maestros Como que si fuera algo que va para la mente Y no para el espíritu del hombre Por eso dice, se admiraban de su predicación Porque predicaban, no como los escribas, dice acá Entonces, vamos a ver Diciendo, dice Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo Que dio voces ¿Cómo le decimos nosotros a uno que tiene un espíritu inmundo? ¿Cómo le decimos? Uno que está endemoniado Pero hay que distinguir entre lo que es endemoniado o demonización Y lo que es estar bajo la influencia de un espíritu inmundo Un hijo de Dios no puede estar poseído por un demonio Está bajo la influencia en un área de su vida Que está flojo espiritualmente en esa área Entonces, decimos que tiene una influencia Un hombre que está atado, por ejemplo, a las malas palabras Atado al cigarro todavía, al alcohol O es cristiano, pero es violento Eso es una persona que insulta rápidamente O que amenaza con golpear a su esposa, a sus hijos Entonces, eso significa estar bajo la influencia La cola del demonio se ve todavía, ¿no? Entonces, ¿no conoce usted, hermanito, que se le vea la cola todavía? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que está poseído Poseído es como el gadareno Que dice que había perdido la razón y la costumbre Como de los hombres, como la de los hombres Y había perdido la vergüenza Y se paseaba desnudo y habitaba en un panteón Eso es una posesión Donde el hombre deja de ser Pero hay áreas en su vida Por ejemplo, hay áreas económicas, por ejemplo Usted no ofrenda, no diezma Algo hay que se asoma por ahí debajo del pantalón Se le sale la colita Si usted, su esposa no lo aguanta Tiene un carácter, ahora sí que del diablo Como dicen, carácter del diablo Pues sí es del diablo Porque un hombre de Dios es apacible, es sereno Es pacificador Le gusta la respuesta blanda Pero hay hombres que están, pero como fosforitos Al tocar, anda como dicen por ahí Como agua para chocolate Caliente, hirviendo todo el día Que están esperando nada más A donde explotan ¿Me comprendes? Entonces, eso es lo que se llama Estar bajo la influencia Bueno, entonces aquí vemos Que entró a la sinagoga Y se encontró a un hombre endemoniado Ese hombre endemoniado Comenzó a gritarle Ah, ya sé quién eres Eres Jesús, el santo Y empezó Y el Señor dice que ni platicó con él Sino que literalmente le dijo ¡Cállate! ¡Sal fuera! E inmediatamente el espíritu mundo Salió y abandonó ese cuerpo Entonces, y se sacudió Y se difundió su fama Por toda la provincia de Galilea Bueno, ¿por qué les leí esta parte Que tiene un espíritu mundo? Porque es el primer Es el primer La primera señal de Jesús Si ustedes ven en el libro de San Lucas Este de Marcos Él acaba, acaba de llamar Apenas a los primeros pescadores Y lo primero que hace es que va a la sinagoga Esa sinagoga existe aún el día de hoy Ahí está Yo he estado Quién sabe cuántas veces En los siete años Que estoy yendo para allá Cada año Y mire Me sigue Me sigue tocando ese lugar Porque es la primera liberación Que se ve En toda la historia de la Biblia Tremendo eso A mí me gusta mucho Esa parte Entonces, lo primero Que tiene que tener una persona Es que tenemos Que la liberación Dice la Biblia Es pan para los hijos Dígase conmigo La liberación Es pan para los hijos ¿Se acuerdan ustedes La mujer sirofenicia Que iba siguiendo al Señor Le decía Sana a mi hija Que está poseída por un demonio Y el Señor no le hacía caso ¿No? Iba avanzando Hasta que una de esas se voltea Y la mujer le ruega Y le dice Sana a mi hija Que está poseída por un demonio Entonces Él le dijo No Porque ese es pan para los hijos Es decir Es algo que es solo Para los hijos del Señor ¿Me comprenden? Pero Tuvo misericordia De aquella mujer Y su hija fue liberada Entonces Ahí vemos nosotros Que también Dios Tiene misericordia Para alcanzar A otras personas Entonces La liberación Es parte del ministerio De Jesús No podemos concebir a Jesús Sin sanar los enfermos Sin predicar la palabra Sin enseñar la palabra Y sin echar fuera demonios ¿No es cierto? Porque Jesús hacía cuatro cosas Número uno Enseñaba Número dos Predicaba Número tres Sanaba a los enfermos Y número cuatro Liberaba a los poseídos Por espíritus inmundos Entonces Esa parte del ministerio de Jesús Es rechazada por muchas iglesias No creen en la liberación Pero Lo primero que tiene que hacer una persona Es creerlo Porque es parte del ministerio de Jesús Escúcheme bien Voy a hablar ahora De que Hay muchos Espíritus Que están pendientes De la gente Durante su Etapa Desde la gestación Cuando Cuando es Un niño No deseado Una chica que se embaraza No quería Pero se embarazó Se hizo Se trató de practicar algo Se trató de rechazar a ese bebé Pero no pudo Ahí ya existe Parte de la influencia Del enemigo Desde que está en el vientre Y ahora vamos a ver Lo que es La rebeldía La rebeldía Viene a ser como adivinación Dice acá Vaya para Primera de Samuel Capítulo 15 Verso 23 Primera de Samuel Capítulo 15 Verso 23 Y vamos a ver ahí nosotros La palabra que habla Acerca de lo que es La rebeldía Dice porque Como pecado de adivinación Es la rebeldía O la rebelión Dice la palabra Y como ídolos E idolatría La obstinación La terquedad ¿Me entiendes? Ok Entonces dice Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Es decir El ser terco En no hacerle caso A la palabra de Dios O al consejo De la palabra O recibir la palabra O hacer lo que La palabra te aconseja Entonces aquí vemos En este tercer versículo Vemos nosotros Dice Que la rebeldía Es como pecado De adivinación Y como ídolos Y idolatría La obstinación Vemos también La raíz de amargura Dice que No se haquebrotando La raíz de amargura Dice Cause dificultades Y por ella Sean contaminados Muchos Una persona Amargada Puede contaminar A muchos Es decir Puede dividir Una iglesia Puede dividir Una familia Entonces Cuando vienes a ver Es la gente dura Pero Pero lo que pasa Es que han sido Golpeados Y golpeados Y golpeados ¿Qué sucede? Dice Dice Porque La semilla Es la palabra De Dios Y la palabra De Dios Fue echada Sobre un terreno Dice La primera Que cayó Fue sobre El camino Y la semilla Esta es la raíz De la raíz de amargura Y trabaja con la rebeldía Porque la rebeldía Se manifiesta Y el rechazo También Yo soy la que bailo Soy la que plancho Soy la Soy la que lavo Soy la que plancho Nadie hace nada Yo hago todo Entonces Esas personas A veces son hermanitos Dice Iglesias A muchos Espíritus ¿Qué significa una persona Y quince días Se sienten en la depre Y en la angus? ¿Me comprendes? Entonces Esta es una persona Doble ánimo Y eso es lo que se llama En el mundo De la psicología Bipolaridad Trastornos De la personalidad So entonces Pero en realidad Desde el punto de vista Que nosotros lo vemos Es la mezcla Es un licuado De rechazo Rebeldía Y raíz De amargura ¿Qué? So entonces Estas cuestiones Espirituales Pueden ser tratadas A fondo Y con la guía Del Espíritu Santo Hemos visto A personas Ser sanadas De todas Estas enfermedades Físicas Autoinmunes O no Durante la administración De la liberación Muchas personas Solamente confesando El pecado Son sanas Hay personas Que vienen arrastrando En su vida Cosas ocultas Que le pasaron En su niñez Y nunca La han confesado Pero por dentro Cuando están Solos O solas Ahí es donde El demonio Las atormenta Y le dice A ti de chiquita Te agarré A ti te pasó Esto Y te tengo Eres mía Te dice el diablo Me perteneces Eres mía Aunque llegues A la iglesia Porque no la has confesado Porque si la gente Lo sabe Si su mamá se entera Si la gente se entera De lo que te pasó Vienen a la iglesia Pero el diablo Todavía le dice Que es suya ¿Me comprendes? Porque tienen cosas Inconfesables Que no han podido Confesar Entonces Muchas de estas patologías Comienzan a manifestarse En personas Comenzando Y comienza Y ellas comienzan A envejecer Su sistema inmunológico Comienza a ceder Durante el curso De su vida No han perdonado Han guardado Rencores No han soltado A personas Se han eferrado A la ira Y son personas Que no han sido libres Y después de muchos años De vivir En esa situación No han perdonado No han soltado A personas Siguen guardando Rencores ¿Verdad? Después de vivir Muchos años así Cinco años así La hermana O el hermano De repente Se enfermó De corazón Le dio un cáncer Y no es que le dio Un cáncer así Porque sí La Biblia dice Que la maldición Nunca viene Sin causa Porque así Como vuela La golondrina Del oriente Al occidente Así la maldición Nunca vendrá Sin causa Entonces ¿Cuál será La causa De ese cáncer? ¿Cuál será La causa De esa enfermedad Autoinmune? ¿Cuál será La causa De la diabetes Melitos De la glucosa? ¿Cuál será La causa De la enfermedad Del corazón En las coronarias? ¿Cuál será La causa Bueno Una gran parte Yo no digo Que todas Las enfermedades Vengan de ahí Pero muchas De las enfermedades Vienen Por la falta De perdón De la enfermedad De la enfermedad De la enfermedad De la enfermedad De la enfermedad